Hoy quiero hablaros del uso de la cámara hiperbárica de oxígeno. ¿Por qué nosotros nos decidimos a trabajar con la cámara hiperbárica de oxígeno? Muy sencillo. Detrás de prácticamente todos los dolores que presentan nuestros pacientes, detrás de multitud de patologías que presentan nuestros pacientes, existe una hipoxia, un déficit de oxígeno, en los tejidos lesionados, en los tejidos donde aparece el dolor. Por ejemplo, en un dolor muscular, sabemos que hay un complejo molecular que se llama HIF-1-alfa, factor inducible de hipoxia, donde el principal protagonista es la ausencia de oxígeno, el déficit de oxígeno. Entonces, cuando un paciente se mete dentro de una cámara hiperbárica de oxígeno, que como veis es una cúpula, esta nuestra es una cúpula de cristal, para no dar sensación de claustrofobia, de agobio, el paciente aquí dentro lo que va a hacer es respirar oxígeno puro al 100% a X atmósfera. Normalmente va entre 1,5 hasta 3 atmósferas de presión. ¿Con esto qué se consigue? Bueno, pues se consigue un efecto solumétrico, es decir, lo que se consigue es incrementar muy considerablemente la concentración de oxígeno a nivel del plasma sanguíneo, pudiendo llegar a incrementarse hasta 22 veces. Con esto lo que conseguimos es que el oxígeno atraviese las membranas celulares y perfunda en todos los tejidos. Como he dicho antes, detrás de los dolores crónicos, detrás de la insuficiencia respiratoria, detrás de la fibromialgia, detrás de procesos neurodegenerativos, y un infinito, una infinita lista de patologías, tenemos a la ausencia o al déficit de oxígeno. Pues bien, quería presentaros la cámara hiperbárica de oxígeno, ahora que estamos en este tiempo de COVID, porque ya se ha puesto de manifiesto por varios estudios que incluso se ha probado el tratamiento de las secuelas respiratorias, las secuelas post-COVID con el uso de cámara hiperbárica. Insuficiencia respiratoria, tos persistente, problemas del olfato, del gusto, el cansancio, la fatiga, todas las secuelas post-COVID, pues bueno, la cámara hiperbárica de oxígeno cataliza, agiliza y acelera el proceso de recuperación muy considerablemente, muy, muy considerablemente. Hay otras patologías donde ya hay mucha evidencia científica de que la cámara hiperbárica de oxígeno tiene unos resultados maravillosos, como son, por ejemplo, la fibromialgia, como son, por ejemplo, la migraña, como es, sin lugar a duda, y quizá es de las patologías donde más años se lleva utilizando la cámara hiperbárica, que es la cicatrización de las heridas. Empezó a utilizarse muchísimo en el pie diabético, en las quemaduras, en todos los problemas de cicatrización, incluidos fracturas óseas, fracturas que se hacen resistentes a la consolidación. La cámara hiperbárica de oxígeno acelera en gran medida esa osificación. Así que, querido amigo, si por desgracia tienes alguna secuela del COVID o presentas cuadros de fibromialgia, de migrañas, cefaleas, dolores neuropáticos, dolores crónicos, etc., no dudes en ponerte en contacto con nosotros, porque la cámara hiperbárica puede ser una herramienta muy, muy satisfactoria para solventar tu problema. Gracias.